Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el poema en prosa. Por ahí en YouTube está ya una pequeña acotación sobre el poema en verso libre. La segunda pregunta que me habían hecho en torno al poema, pues era propiamente el poema que se escribía en prosa. Siempre que pienso y que escucho la palabra poema en prosa, me remite a un autor para mí fundamental en el género, como Chelos Boveller, con pequeños poemas en prosa. William Blake también tiene un libro, Matrimonio del Cielo y del Infierno, que vale la pena que si te interesa el género, pues revises la obra de William Blake. En Latinoamérica tenemos una tradición del poema en prosa. Rubén Darío, por ejemplo, empezaremos con Rubén Darío, que corresponde a este periodo del modernismo. Entonces Rubén Darío nos ofrece un libro maravilloso, Azul, hay que revisarlo. Un autor que de pronto, para mí, a lo mejor no he investigado mucho sobre él, pero que pasa desapercibido, es José Asunción Silva. A lo mejor yo tengo la idea de que pasa desapercibido, pero ya ustedes me dirán si conocen algún estudio en torno al poeta. Prosas líricas, prosas líricas de José Asunción Silva. Entonces es un libro que no veo mucho estudio sobre él, pero ya ustedes me dirán. También lo recomiendo, si te interesa. Manuel Gutiérrez Nájera tiene por ahí algo, que incluso muchos de sus libros, este libro de cuentos completos y otras narraciones, pudiera funcionar, entra dentro de esta categoría. Más adelantito, ya lo que es el posmodernismo, o sea, si estudiamos cronológicamente la historia de la literatura latinoamericana, tendríamos a Gabriela Mistral con Desolación. Y en el caso de los poetas de vanguardia, los llamados poetas de vanguardia, tenemos dos grandes ejemplos, Vicente Huidobro y César Vallejo. Vicente Huidobro, bueno, Pablo Neruda también, con Residencia en la Tierra. Es un libro maravilloso, pero es un libro que de pronto tampoco veo mucho estudio. Residencia en la Tierra 1 principalmente. No sé, igual falta que explore un poquito más por internet. Si hay alguien de ustedes que conoce un estudio crítico sobre esta ola, me comentan, me comparten el link, por favor. Vicente Huidobro, en este caso, escribe un libro maravilloso que es Temblor de Cielo. Y César Vallejo, con un libro que, si mal no recuerdo, publica en 1967, 1968, 1968, que es Poemas en prosa. Entonces, más o menos, pues estos son los autores que siempre que recuerdo, que siempre que me remiten al Poema en prosa, son los autores que yo considero para mí importantes estudiar en esta... Bueno, hay una, digamos, un titubeo en cómo llamar este género, o existió ese titubeo. Rubén Danillo, por ejemplo, llama al Poema en prosa, primeramente Romanzo en prosa. José Sunción Silva, por ejemplo, pues lo llama a raras estrofas. Y Juan Ramón Jiménez lo bautiza como Poema Seguido, ¿no? Entonces, es interesante de pronto ver cómo se le fue dando a este género, nombre a este género, que, bueno, la idea, lo que se hace aquí es que el poema pierde su estructura de verso y se convierte de pronto, la visualización que tenemos de él es de un párrafo. Entonces, eso es una primera situación que vemos. En este caso, hay muchos autores que lo manejan, por ahí existe la referencia, por ejemplo, de que exactamente en dónde nació el género, este género. Unos comentan, si uno checa la bibliografía, unos comentan que nace en Francia, otros comentan que es una creación del romanticismo alemán. Entonces, ahí está de pronto la disputa. Pero lo más importante aquí, y yo creo que es lo que debemos de considerar al momento de escribir poemas en prosa, es que, pues bueno, lo que en este caso se observa primeramente es la valoración del párrafo. Otra cosa que se caracteriza, pues es la brevedad, la brevedad de este género. Y, pues hay una idea consciente, una voluntad consciente de la autora a escribir el poema en prosa. Y, en este caso, con la idea de generar en cada uno de sus párrafos una unidad y una autonomía. Eso es muy importante. En este caso, pues mi invitación es que conozcas un poquito de la historia de este género. Es difícil, es un género difícil de delimitar. Se puede confundir con un relato breve, por ejemplo. Pero, ¿qué lo distingue? En este caso, ¿qué distingue el poema en prosa del relato breve? Pues, simple y sencillamente los recursos lingüísticos que estamos usando, las imágenes, las sonoridades. De pronto, no hay un personaje como muy definido. O sea, en sí muchas veces se carece de un personaje definido. Y, por ello, y de parte esta ambigüedad, pues permite la riqueza del poema en prosa. De pronto, también hay autores que en este género, no sé, por ejemplo, que Rimbó lo hace, lo hace también el Conde de la Tromón, en Cantos de Maldoror. Pues, esta relación, esta, digamos, esta mezcla, llamámoslo así de manera muy tosca, de fragmentos de novelas, de descripciones de sueños, de obsesiones. Entonces, más o menos, digamos que estas serían una de las intenciones del poema en prosa. Bueno, siempre ha existido, por ejemplo, la polémica en cuanto que si existe el poema en prosa o se puede escribir, utilizar elementos de la narrativa en un poema y claro que sí se puede. Yo creo que a partir de vanguardias y a partir de lo que se genera ya con la época, con el periodo ya contemporáneo, pues podemos hablar de esta fusión de cosas a veces o de elementos tan disímiles, pero que finalmente buscan la armonía dentro de la propia obra poética o la obra artística que se propone. Entonces, es posible en ese sentido. Hay muchas, digamos, muchas propuestas de qué elementos integran el poema en prosa. En este caso, pues se habla, por ejemplo, de los recursos, por ejemplo, la repetición, la anáfora, el paralelismo, simetrías. Muchos, por ejemplo, muchos poemas en prosa, pues a veces la manera en cómo en este caso proceden a abrir el poema y a cerrarlo de la misma manera, con la idea de que forman un círculo, entonces el apóstrofe es otro recurso poético frecuente en este género. Y bueno, también de pronto la personificación de lo inanimado, el ritmo, el ritmo, pues es un elemento fundamental en esta, digamos, tanto en el verso libre como en el verso, como en la prosa poética. Entonces, a tomar en cuenta este elemento. Una de las características que se distinguen en este caso, que sí se distinguen del poema en verso al poema en prosa, pues es la sensación rítmica que más o menos, pues, que va a mantener la... Pues una de las características propias del verso en prosa. Entonces, pues no son características del poema en prosa, pero insisto mucho en que en sí no hay una, digamos, una teoría, una de... una... sí, una teoría exacta sobre cómo hacerlo. Yo creo que es una de las virtudes de la poesía, de que cada autor, con cada poema, con cada libro, pues nos presenta a lo mejor un hallazgo. Entonces, esta es la riqueza de la poesía, su valor, pues de demostrar siempre algo diferente. Digo, lo vimos, por ejemplo, con López Velarde, con Vallejo, con Octavio Paz. Y esta es la riqueza que nos ofrece en sí toda la poesía y la literatura en general. Y bueno, si se pretende conocer, ahondar un poquito más en el género, pues hay varias antologías que abarcan plenamente el poema en prosa. Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí tengo tres referencias, así que de pronto tengo a la mano. Antología del poema en prosa en México es una publicación del Fondo de Cultura Económica de Luis Ignacio Gelguera. Entonces, vale la pena revisarlo. Tengo una obra que la tengo yo en fotocopias de Julio Miranda, y que es una, en este caso es una antología de poemas en prosa, antología venezolana del poema en prosa, también publicada ya hace ratillo, más o menos 98, 99. Entonces, digamos que se recopila. A la par de esta, bueno, mucho más reciente, no es a la par, sino mucho más reciente, está un trabajo que hizo en... Perdón por los nombres, pero se me van a última hora y me queda así como que la consulta. En este caso estaba refiriéndome a una antología que se publicó reciente, estoy hablando del 2010, que es de este autor, Freddy Yeset López Barón, que se llama Párrafos de Aire, y bueno, es una antología que pretende abrir un marco teórico en torno al poema en prosa colombiano. Entonces, es Párrafos de Aire, primera antología del poema en prosa colombiano. Entonces, bueno, aquí está, digamos, otro ejemplo que podemos utilizar para conocer un poco más de este género. Mi intervención llega hasta aquí. Vamos a iniciar, vamos a empezar ya con lo que son talleres. Se supone que por cronograma de trabajo, quienes estamos elaborando al pie de la letra lo que es el proyecto de escritura de un libro, se supone que en marzo empezábamos ya con taller en línea para revisión de los primeros textos. Esto es, pues, a lo mejor los primeros capítulos del libro que ya hayamos escrito. Entonces, voy a abrir por ahí ya las fechas para sesionar en línea. Ojalá estén al pendiente y les agradezco su atención. Gracias.